Hola chicos y chicas y bienvenidos a este vídeo en el cual os anuncio que he hecho 6 vídeos hablando de distintos tipos de maldad o de maldades que podemos tener la raza humana, los seres humanos y bueno pues he hecho esta serie de vídeos para dar mi opinión, mi experiencia, mi perspectiva acerca de estos males y sobre todo para que intentéis no caer en ellos, que no caigáis en estos males y que sobre todo también los podáis entender si los veis en otras personas que entendáis que la persona no es mala porque nació mala y se convirtió en un supervillano capaz de destruir el mundo sino que hay algo detrás, que esto se debe a otras circunstancias y pese a que son malos y nos hacen la vida imposible es por algo, no es por simple casualidad, hay un porqué detrás de esta maldad y así la podéis comprender, podéis evitar caer en ella y todo este tipo de cosas hago esto de esta manera principalmente porque no quiero que mi canal se dé a conocer por este tipo de vídeos entiendo que algunos vídeos pueden ser un poquito no polémicos pero sí difíciles de comprender o malentenderse y como no quiero que mi canal se llene de gente que viene aquí a criticarme estos vídeos o a discutirme todo lo que hablo aquí principalmente porque no es lo principal que quiero transmitir con estos vídeos esto es más que nada para los que me conozcáis bien, conozcáis mi pensamiento, conozcáis mi manera de ser pues entendáis mi opinión sobre estos vídeos pero claro, si no me conocéis y veis aquí de nuevas pues os va a costar más, no vais a entenderlo tan bien entonces prefiero que aquí solo lleguen suscriptores principalmente entonces por eso pongo este vídeo y a los que estéis interesados o con curiosidad en mi opinión sobre estas cosas pues clicáis en los distintos links y así pues vais al distinto vídeo lo que voy a hacer es poner el link, o sea el nombre del tipo de maldad y el link al lado, ¿vale? o sea simplemente tendréis que clicarlo y nada, espero que os gusten este tipo de vídeos por cierto, perdonad que haya estado ausente este fin de semana he estado con mi pareja y bueno, el domingo también tenía pensado hacer ya el primer directo pero me empezó a doler la cabeza y dije, nada, paso entonces os habéis quedado viernes, sábado y domingo sin vídeo precisamente por eso, ¿vale? porque he estado con la novia y nada, muchas gracias a todos y espero que os guste adiós